En el video de hoy, vamos a explorar las increíbles transformaciones físicas de algunos de los artistas más famosos. Veremos cómo han logrado perder peso y cambiar sus cuerpos, además de compartir algunos tips y secretos que podrías aplicar en tu propia rutina. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. Vamos a sumergirnos en estas inspiradoras historias de éxito. Adele. La famosa cantante logró una impresionante pérdida de peso de más de 40 kilos mediante la dieta Sirt Food, la cual consiste en la disminución de ingesta de calorías y la preferencia de alimentos más saludables. Además, incorporó una rutina regular de ejercicio en su vida, que incluía entrenamiento tanto cardiovascular como de fuerza. Su transformación también reflejó un compromiso general con su bienestar físico y emocional. Chiquis Rivera. La cantante y personalidad de la televisión mexicana experimentó una notable pérdida de peso al cambiar su estilo de vida mediante una dieta equilibrada y ejercicio regular. Adoptó una alimentación más saludable, centrada en alimentos frescos y nutritivos, y evitó los productos procesados. Además, incorporó un régimen de ejercicios constante que combinaba actividades cardiovasculares y de tonificación. Su éxito se reflejó en su compromiso con un enfoque integral para mejorar su bienestar general. La artista ha mostrado sus rutinas de ejercicios en redes sociales y se ha convertido en un referente. Adamari López. La conocida actriz y presentadora puertorriqueña logró una pérdida de peso mediante el programa Weight Watchers y siguiendo una combinación de cambios en su dieta como la disminución de consumo de arroz y gaseosas y aumentando el consumo de agua. También el ejercicio físico fue de gran ayuda. Su entrenamiento incluía tanto entrenamiento cardiovascular como de tonificación. Su transformación reflejó un esfuerzo integral hacia un estilo de vida más saludable y equilibrado. Chloe Kardashian, la socialité, también experimentó una gran pérdida de peso en los últimos años. Un cambio que ha sido ampliamente cubierto por los medios. Su transformación se debió a una combinación de una dieta rigurosa y un régimen de ejercicios intensivo. Chloe adoptó un enfoque basado en una alimentación balanceada, reduciendo el consumo de calorías y optando por alimentos frescos y nutritivos. Además, se comprometió con entrenamientos regulares que incluían tanto ejercicios cardiovasculares como de fuerza. Su dedicación al fitness y su enfoque disciplinado en la nutrición fueron clave en su proceso de transformación, que también reflejó un esfuerzo por mejorar su bienestar general y su confianza personal. Jonah Hill, el conocido actor estadounidense, ha tenido variaciones en su peso con los años. Ha subido y bajado. La última pérdida que experimentó, según medios, fue a base de una dieta japonesa, así como también eliminar las bebidas alcohólicas. El ejercicio físico ha sido fundamental para lograr el cambio que todos podemos ver hoy y con el cual se ve genial. Hill trabajó con entrenadores personales y nutricionistas para crear un plan adaptado a sus necesidades. Jonah ha hablado sobre la importancia de su salud mental y emocional en su proceso de transformación. Su viaje ha sido un testimonio de su dedicación a mejorar su estilo de vida y bienestar. Zach Galifianakis, el famoso actor de la trilogía ¿Qué pasó ayer?, obtuvo una pérdida de peso notable a lo largo de los años. Un cambio que se ha destacado en su apariencia pública. En entrevistas públicas, el actor confesó que dejó de consumir bebidas alcohólicas y salchichas, y de esa forma los kilos se fueron. Su proceso de pérdida de peso incluyó ajustes en su dieta y un aumento en su actividad física. Aunque ha mantenido su enfoque en una vida más saludable de manera discreta, se ha informado que su éxito se debió a un cambio hacia una alimentación más equilibrada y a un compromiso con el ejercicio regular. Su transformación también reflejó un esfuerzo consciente por mejorar su salud y bienestar general. Rebel Wilson. La actriz australiana era famosa por su peso, pero en su deseo de ser madre, los médicos le recomendaron la pérdida de peso para lograrlo. Así que esto fue el detonante para que decidiera poner manos a la obra, centrando su esfuerzo en adoptar un estilo de vida más saludable. Su transformación se debió a una combinación de dieta equilibrada y ejercicio regular. Wilson siguió un plan de alimentación que se enfocó en reducir calorías y aumentar el consumo de alimentos nutritivos, mientras incorporaba rutinas de entrenamiento físico consistentes. Además de estos cambios, Rebel también abordó su bienestar mental y emocional como parte de su proceso, lo que contribuyó a su éxito en la pérdida de peso y a una mejor calidad de vida en general. Olga Tañón. La cantante puertorriqueña confesó haberse sometido a una cirugía bariátrica para perder el peso ganado con la pandemia. Combinando el proceso con ejercicio y una dieta saludable, logró bajar poco más de 20 kilos. Tañón hizo cambios significativos en su alimentación, optando por opciones más saludables y reduciendo el consumo de alimentos procesados. También incorporó un régimen de ejercicio que incluía actividades cardiovasculares y de tonificación. Su éxito en la pérdida de peso reflejó un compromiso con un estilo de vida más saludable y un enfoque integral en su bienestar físico y emocional. Luis Miguel. La forma como el llamado Sol de México perdió peso no está comprobada, sin embargo, se comenta que gracias a la dieta intermitente, el cantante logró perder varios kilos que lo aquejaban. Además de estos cambios, su proceso de pérdida de peso reflejó un esfuerzo generalizado por mejorar su salud y bienestar. Edgar Vivar. Conocido por su papel en El Chavo de Leite, el actor se sometió hace varios años a una cirugía bariátrica, la cual le permitió bajar 100 kilos de peso. A partir de ahí, el actor se ha mantenido en un sano peso. Vivar hizo cambios importantes en su alimentación, enfocándose en opciones más nutritivas y reduciendo el consumo de alimentos poco saludables. Es probable que haya incorporado una rutina de ejercicios para combinar con su alimentación. Jenna Jameson. La ex estrella porno de los 90 aumentó significativamente de peso luego de su embarazo. Sin embargo, para perder 36 kilos, Jameson combinó la dieta cetogénica con el ayuno intermitente. Lo que llama más la atención de su éxito en el proceso es que asegura no haber hecho ejercicios o haber ido al gimnasio. Jameson también se centró en aspectos de su bienestar mental y emocional, lo que complementó su esfuerzo por alcanzar y mantener su nueva figura, Raúl de Molina. Conocido por su trabajo como presentador de televisión, ha luchado durante toda su vida con el peso. En los últimos años, ha logrado una notable pérdida de peso utilizando la medicina inyectable Monjaro, la cual combina con ejercicios, natación y una dieta acorde. Todo controlado por profesionales. En televisión siempre se le ve más contento y constantemente comenta y muestra los avances de su disminución de peso. Gabure Cidive. En 2016, la actriz de Precious se sometió a una cirugía bariátrica. Aunque la actriz prefiere no mencionar cuántos kilos ha perdido, se dice que ha perdido a la fecha 65 kilos. Se puede notar en fotos la pérdida notable. Recientemente la actriz tuvo gemelos. Cidive se enfocó en mejorar su alimentación, adoptando una dieta más saludable y controlando su ingesta de calorías. Además, Cidive se comprometió con un programa de ejercicio regular que incluía tanto actividades cardiovasculares como entrenamiento de fuerza. Su proceso también involucró un enfoque en su bienestar emocional y mental, contribuyendo a su éxito en la pérdida de peso. Como otras personas, el actor de Jurassic Park eliminó de su dieta el alcohol y se dedicó a entrenar fuertemente para lograr lo que tanto quería. Transformó su estilo de vida con una dieta rigurosa y un intenso régimen de ejercicio. Se enfocó en una alimentación balanceada, rica en proteínas y baja en carbohidratos mientras reducía su consumo de calorías. Paralelamente, adoptó un programa de entrenamiento físico que combinaba ejercicios cardiovasculares con entrenamiento de fuerza. Este cambio en su dieta y rutina de ejercicio, junto con un compromiso firme con su salud, le permitió alcanzar sus objetivos de transformación física. Jennifer Hudson logró una impresionante pérdida de peso enfocándose en una dieta saludable y ejercicio regular. La cantante y actriz adoptó un plan de alimentación equilibrado, trabajando con nutricionistas para crear un régimen que redujera calorías y promoviera una nutrición adecuada. Además, incorporó un programa de ejercicio consistente que incluía entrenamiento cardiovascular y de tonificación. Su éxito en la pérdida de peso también reflejó un compromiso con su bienestar general y su salud mental. La actriz estadounidense Melissa McCarthy logró bajar de peso, según sus propias palabras, despreocupándose de él y eliminando la comida chatarra. Optó por una alimentación más saludable, reduciendo calorías y carbohidratos. También incorporó un régimen regular de ejercicio, que incluía tanto entrenamiento cardiovascular. McCarthy trabajó en mejorar su bienestar general, lo cual fue clave para su transformación física. Elon Musk ha mostrado una pérdida de peso notable en los últimos años, lo cual ha combinado con el medicamento Osempic, que ha incluido con cambios en su dieta y una rutina de ejercicio. Musk se enfocó en adoptar una alimentación más saludable, incluyendo opciones bajas en carbohidratos y evitando comidas poco nutritivas. También incorporó una rutina de ejercicio regular para mejorar su condición física. Su compromiso con estos cambios en su estilo de vida ha sido clave para su transformación. La afamada cantante Cristina Aguilera también ha tenido algunos traspies con su peso. Hace pocos años atrás llegó a su peso máximo, lo cual atribuía al consumo de alcohol. Luego se sometió a un régimen de dieta con lo cual bajó bastante peso y nuevamente aumentó un poco. En los últimos días se ha comentado mucho sobre la nueva pérdida de peso de Aguilera, lo que asegura el público se ha quitado 20 años de enzima y luce como en sus 20. Cristina logró una pérdida de peso al enfocarse en una dieta equilibrada y un régimen de ejercicio regular. Adoptó un plan alimenticio más saludable, con un enfoque en comidas nutritivas y reducción de calorías. Además combinó esto con una rutina de ejercicios que incluía entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Su transformación también reflejó un enfoque integral en su bienestar general y salud. La conocida cantante y actriz mexicana Angélica Vale ha sido objeto de buenos comentarios por la impresionante pérdida de peso que tuvo a través de cambios en su dieta y rutina de ejercicio. Optó por una alimentación más saludable, enfocándose en comidas equilibradas y reduciendo el consumo de alimentos procesados. Paralelamente incorporó un programa de ejercicios regular que combinaba entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Su enfoque integral en la salud y el bienestar contribuyó a su transformación física. El empresario y reguetonero Nicky Jam también experimentó una notable pérdida de peso al enfocarse en una combinación de dieta saludable y ejercicio. El cantante optó por una alimentación balanceada, reduciendo el consumo de alimentos procesados y azucarados. Además incorporó una rutina de ejercicio regular que incluía entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Su compromiso con estos cambios en su estilo de vida fue clave para lograr su transformación física. Don Omar, el artista reguetonero, también ha luchado con el peso durante años. A principios de 2024 se le veía con unos kilos de más. Luego de recuperarse de su diagnóstico de cáncer, el artista ha bajado algunos kilos de más y ha sido notable su cambio físico. Esto lo logró mediante una combinación de dieta y ejercicio. Se dice que también el Ocempic ha ayudado en el proceso. El cantante adoptó un régimen alimenticio más saludable, con enfoque en comidas nutritivas y control de calorías. Paralelamente se comprometió con una rutina de ejercicio regular que incluía actividades tanto cardiovasculares como de tonificación. Su éxito en la transformación física reflejó un enfoque integral en mejorar su salud y bienestar general. Josh Peck, famoso por la serie de Nickelodeon, Drake y Josh, el actor comenzó una rutina de ejercicios y dieta para perder los kilos que lo acomplejaban. Se centró en mejorar su alimentación al optar por comidas equilibradas y reducir calorías y complementó esto con una rutina de ejercicios regular que incluía entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Su transformación también reflejó un compromiso con su bienestar general y un estilo de vida más saludable. Kevin James, el famoso actor de comedia, se caracterizaba por lucir bastantes kilos en sus películas. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha observado una impresionante pérdida de peso. Según medios, el actor se sometió a una estricta dieta enriquecida en vegetales, verduras y batidos verdes. Probablemente el actor combine su nueva imagen con ejercicios que le ayuden a mantener su peso y salud. Lo cierto es que se ve espectacular. Y hasta aquí llegamos con nuestra mirada a las impresionantes transformaciones de estos artistas. Si te ha gustado el vídeo y quieres estar al tanto de más contenido sobre tus artistas favoritos, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir creando vídeos como este. Déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que exploráramos o si tienes algún artista en mente que te intrigue. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.